Fijaros qué curioso que esta noticia no ha sido difundida. Las Naciones Unidas han puesto de ejemplo a nuestro país, a España, el modelo de escudo social levantado en la pandemia. ¿Y en qué consiste ese modelo? Ese modelo lleva el ADN del trabajo de este partido, el ADN del trabajo de Izquierda Unida, el ADN del trabajo de Unidas Podemos. Los ERTE, que han transferido miles de millones de euros para pagar salarios de trabajadores y trabajadoras y para mantener el tejido productivo, para mantener a las empresas de este país. Las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, la paralización de los desahucios, la subida del salario mínimo un 30%, más de un 30% en los últimos cuatro años. La derogación del artículo 315 del Código Penal, que penalizaba las luchas obreras, las huelgas y los conflictos laborales. La puesta en marcha de una ley de vivienda que ya va a ir al Consejo de Ministros, el anteproyecto, en las próximas reuniones. Las leyes de igualdad que ha sacado adelante el Ministerio de Igualdad. Y tantísimas cosas que nos quedan por hacer. Los presupuestos generales del Estado más expansivos en gasto público de la historia de nuestro país, que son los que vamos a aprobar a continuación. Sabemos que nos queda mucho para acabar con el racismo, con el machismo, con la homofobia, con la porofobia, con el odio a las personas más pobres que destila la derecha y la ultraderecha. Y sabemos que, porque nos queda mucho por hacer y porque estamos haciendo mucho, compañeros, compañeras y camaradas, la desestabilización es permanente. Y va a seguir siendo permanente. Porque no soportan los privilegiados, no soportan que haya trabajadores y trabajadoras con capacidad de decidir qué se lleva al Consejo de Ministros y qué se lleva al Boletín Oficial del Estado. Y no dudéis que, en el momento que vean que el más mínimo de sus privilegios es amenazado, no dudarán en hacer lo que sea necesario para volver a arrebatarnos la democracia y las libertades. Y por eso hoy el Partido Comunista de España es tan necesario, o más, que lo ha sido en estos 100 años. No solamente para defender esto, sino para hacer y hacer bien lo que mejor sabemos hacer y lo que nos ha convertido en el arma al que temen todos los poderosos de este país. Para seguir construciendo unidad popular. Hoy estamos trabajando en Unidas Podemos para mantener este gobierno, para garantizar que en el gobierno de coalición se vencen todas las resistencias para llevar a la práctica el acuerdo del gobierno de coalición, que son muchas, demasiadas veces, las resistencias y nada es sencillo. Pero, sobre todo, vamos a trabajar para seguir en el gobierno de España en el próximo ciclo electoral. Y no como la fuerza minoritaria, sino como la fuerza mayoritaria del gobierno de izquierdas de España. Y compañeros, compañeras, camaradas. Nadie mejor que el Partido Comunista está en condiciones de realizar el trabajo necesario para ampliar el proyecto político que nos ha permitido entrar en el gobierno. Para ampliar Unidas Podemos. Para sumar más personas, más colectivos, más fuerzas políticas, más empuje sindical, mayor colaboración con los sindicatos de clase de este país y que no es poca la que tenemos. Creo que estamos en un momento en que pocas veces en la historia de nuestro país ha habido tanta colaboración y tanta coordinación entre los sindicatos de clase y el gobierno de España. Pero es mucho más lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo. Tenemos las personas adecuadas. Tenemos un trabajo acreditado. Tenemos unos resultados que tenemos que saber explicar a nuestro pueblo. ¿Qué habría sido? ¿Recordáis aquellos viernes de Dolores en la anterior crisis? ¿Os acordáis los tederiarios constantemente hablando de las subidas del desempleo, de la pérdida de las viviendas por parte de las familias de sus hogares? Un panorama absolutamente diferente en esta crisis a pesar de todas las dificultades gracias a que hemos estado en el gobierno. Pero es necesario ampliar ese espacio, avanzar hacia ese frente amplio, constituyente que estamos ya defendiendo desde Unidas Podemos y pretendiendo sumar a tantísimas gentes que son necesarias para conseguirlo. Para frenar la derecha y para frenar a la ultraderecha. Porque si la derecha y la ultraderecha en este país continúan avanzando, se nos acabaron los derechos, pero se nos acabaron las libertades. La derecha y la ultraderecha ya han presentado en esta legislatura en el Congreso de los Diputados una propuesta para ilegalizar a todas las fuerzas políticas que sean o nacionalistas o sean contrarias a la Constitución. Categoría en la que nos incluyen a todos y a todas y desde luego incluyen a este partido y a todos los que están en Unidas Podemos. Nos estamos jugando la libertad de nuestro pueblo y también, como no, para nosotras y nosotros algo trascendental, poder recuperar los derechos que fueron recortados, los derechos económicos y sociales y realmente poder expandir y construir un verdadero Estado Social. Ese Estado Social que estaba en el pacto de la transición, que estaba en el pacto de la Constitución y que, como bien nos anunció, nos dijo el camarada Julio Anguita en la fiesta del Partido Comunista de España en 1996, el pacto había sido defraudado por su incumplimiento por las oligarquías, los poderes económicos y los defensores de las políticas neoliberales de Maastricht. Ese pacto ya no nos sirve y por eso tenemos que defender la democracia construyendo un nuevo pacto constituyente que, esta vez sí, incorpore derechos, pero los garantice, establezca mecanismos para exigirlos, para garantizarlos para todas las personas. ¿Por qué, camaradas, vivimos en un país que, según nos dicen las estadísticas y los economistas, está entre las doce primeras economías del mundo? ¿Cómo es posible que en un país que está entre las doce primeras economías del mundo haya más de ocho millones de personas en riesgo de pobreza? ¿Cómo es posible que siga habiendo salarios que hacen imposible llevar una vida digna? ¿Cómo es posible que haya millones de personas que no tienen garantizado el derecho a una vivienda digna o que todavía no tienen una jubilación digna? Es evidente que no salen los números porque hay recursos, hay derechos en la Constitución y deben ser cumplidos.